El derecho o la obligación de dar el consejo o de calar la rienda del camino malo para que entren al camino bueno. Pero muchas veces me tratan loco, no es cierto lo que yo les platico, entonces de ahí para allá ellos sabrán lo que hacen, porque yo no puedo elegir a nadie, mi obligación es darles el consejo y decirles lo que yo he pasado en mi vida y lo que me había defendido a mí de todo el tiempo que tengo. Me gustaría que me platicaras una experiencia, una experiencia que tú has tenido a lo largo de tus 105 años, me gustaría que me la platicaras. No, pues este, uno, yo, como yo viví por los puros ranchos, ya era cuando estaba de joven, y pues ya a veces también de la edad, yo fui campesino y fui ganadero, fui, bueno, tú me entiendes que los trabajos del campo, de todos los conozco, de trabajos de las otras tierras o de otras cosas también los conozco. Entonces, este, muchas veces me han preguntado, porque me preguntan, ¿cuántos años tienes? Bueno, pues yo voy, a ver, ya no sé, ya no sé, el consejo, el consejo, el consejo para él, ¿cómo vas a vivir y cómo? Bueno, pues vivir, ser humilde con Dios y estar pensando en las cosas buenas y no ser arrebatado para nada, vivir con la confianza de Dios y de los amigos y la, pues la, como diré, pues la buena armonía con todos, es vivir a gusto, porque si tú te enojas, si luego dejas a quererse vengar o algo, a veces te salen, tío. Entonces, eso es la cosa que necesitas, irse jalando poco a poco según tu, tu, tu conciencia o tu vida, y irla preparando y irla guardando, porque no hay más de una vida que cuidar y que es la que hay que cuidar en su vida. Entonces, si le da uno mal, trae para la vida de uno, pues no dura. No dura uno. No dura uno. Porque aquí pudiéramos presumir, es la palabra, la gente que nos va a ver en esta grabación, la gente creo que no va a creer que tiene 105 años. No, pues, van a pensar que tienes 80 años, pero me gustaría que tú le digas a la gente la edad que tienes, en qué año naciste, qué fue lo que te tocó vivir cuando tú naciste, que tenías 15 años, para que ellos vean que tú conoces esa historia. Yo ya les he platicado muchas veces, desde mi principio de la vida hasta el tiempo que vivo, lo que he vivido, bien y mal de todo el tiempo que he vivido, sufrimiento. Entonces, yo fui querido, bueno, huérfano de padre y madre, como, o no me acuerdo, pero, pero más o menos, entiendo, yo creo que he tenido 7, 8 años, yo huérfano, decir, yo sufrí porque tuve hermanos, yo fui el más chico, fuimos 7, hermanos, hombres, puros hombres, pero 7. Creo que fuimos 9, pero 2, se murieron chicos de antes, yo no los conocí. Hermesía, había otros 2, hubo otros 2, pero que vivimos, fueron 5. Entonces, los más grandes, este, pues me trataban muy mal, y porque yo estaba aquí, y dije, ya andale, ya hace esto y esto, y ya, y no me ayudaban, y para vestir, y para, que lo que yo necesitaba, puras felices y puros regaños, pues puros telanqueros de cosas que usaba yo, tanto de ropa, como de guarachis, copas de sombrero, pero, hubo un tiempo, que tú te vas a imaginar, o vas a agarrar un poquito de, de, experiencia, o de, como, como, fue este resultado que pudieras haber hecho, con ese tiempo. Estuve con un hermano, y él tenía, una mujer, no eran casados, nomás vivía con ellos, y, me puso a engordar un puerquito, y le daba yo de comer en la tarde y en la mañana, y, bueno, y un día en las aguas, llovió, y luego, me dio frío, me dijo la señora, ven, apétese aquí en la cama, para cobijarte. Me acoté yo, atravesado desde la cama de los pies, para que me confijara. Mi hermano llegó, y me dijo, ¿qué está haciendo ahí? Pues aquí estoy, tengo frío, y agarró, y le puso una puerita, y le levanté, huevón, y que, 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 que. ¿Cómo la ves? Fuerte. Entonces, la mañana, se fue él, se fue a su trabajo, y entonces yo me levanté a darle de comer al puertito, le di de comer, pero ya están viendo que, que ya podía caminar yo por el camino, agarré mi copita, de mi sombra, la pura copa del sombrero tenía, entonces me la puse, y me agarré el camino, y cuando vi a mis abuelitos, una abuelita, porque ya, mi abuelo, ya no vi tampoco, no estaba, una abuela, y una tía hermana de mi mamá. Yo fui un tiempecito allí con ellos, y una prima hermana, sabía agarrar ganado a medias, para ordeñar, de una hacienda, y le daban 40, 50, vacas, 60, para ordeñar, y hacía puras calaveras, grandes, porque él sabía hacer bien el qué. Entonces me fui allí con ella, para ayudarle a encerrar las vacas, los becerros, o lo que fuera del que hacer, la mañana, para colgar los becerros de las vacas, para que ordeñara y fialara, entonces, ayudarle a correr las vacas, y los becerros, la tarde lo mismo, pasar el día. Allí ella me revendaba mi ropita, y ya, pero llegó el día que soltó las vacas, ya no daban leche, y ya entregó. Entonces le dije, mira, el esposo de ella, era un poco calmado para trabajar, pero lo que conseguía, le gustaba. Tomar. Chupé. 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 Y le dije a ella, pidiendo dados, pidiendo ayuda de los vecinos, el puñete de maíz o el frijolo o lo que le dieran para pero ese día que soltaron las vacas ya que ya no hubo trabajo allí le dije yo oye se llamaba Ramón le dije dile a Ramón que si me lleva a la tienda a ver si me dan trabajo allí bueno si ya le dijo el domingo porque el domingo rayaban la gente toda la gente que trabajaba la tienda no daba trabajo personal a la gente puro negociante puro trabajador que quiero decir entonces entonces estaban rayando y fulano de tan tantos ya tienen trabajados tantos ya les debiendo tanto para la semana quente pero no ni uno salió que dijo aquí te sobra te sobran este dinero no ya les debiendo para la semana quente se fueron todos acabaron de rayar toda la gente y se fueron se quedó se quedó el administrador y Ramón mi primo que era el esposo de mi prima y se quedaron callados entonces yo le dije dile y se fijó el hombre en mi y me dijo ¿qué te dice el chaval? me está preguntando me está diciendo que que le diga a usted a ver si tiene trabajo para él y ya se me quedó y se me estoy fijando ¿qué sabes hacer? nada dale pero si usted me dice ¿qué es lo que hago? si no lo hago si usted me dice ¿qué es lo que hago? de este modo y si lo hago yo primeramente Dios mañana lunes te traes tu ropa te vienes para que a trabajar el lunes ya allí me trajo de vuelta a mi primo ya mi ropita que tenía me dijo ¿sabes qué? por fuera de la hacienda a buscar quien te vaya a hacer la comida hay mujeres viudas solas que en eso trabajan haciéndole la comida a gente que no tienen que les haga por falta ya me salí yo por allí por fuera y a mí una señora allí y yo le dije que si me podía hacer la comida y dijo sí sí trae que ¿qué vas a comer? entonces la mujer me dijo ya que hay aquí hay todo todo lo que quieres lo que vas a comer lo que te pide aquí hay otro y después me vas a estar pagando con tu trabajo ah está bueno pues ya me pidió allí lo que traje y dije bien entonces este ya este estuve trabajando en la mañana estaba engordando 22 puercos y en la mañana me dijo mira tenía maíz en mazorca corrioso todavía fresco vas a desgranar maíz para darles de comer en la noche en la tarde y darles en la mañana luego tenía que cargar agua para echarles a los bañaderos para que bebieran y bañarlos en la mañana antes de que comieran para que dales de comer aquí la pregunta sería cuánto trabajabas desde qué horas empezabas a trabajar y a qué horas salías de trabajar no me dijo no me dijo yo eso fue lo que me dijo y luego había dos chiqueros de puergas con puerquitos y tenía que acargar el agua y bañar los bañaderos y bañales y todo había un burro manadero en un corral en un cuarto tenía que sacar el burro al agua y traía un manojo de sacate al mediodía luego el potrero no estaba lejos pero tenía que ir a cortar el sacate para darle para darle con el burro y había que bañar dos caballos que ensillaba el patrón bueno bueno mi trabajo era de las cuatro de la mañana a las diez de la noche entonces yo salía cansado y a veces hasta con hambre porque ya era muy tarde lo que iba a comer ya me quedé ya no voy con los demás trabajos y ya a poco ya este le echo de caponero de unas mulas también un atajo de mulas de nueve mulas diez mulas y con aparejo para los arrieros y había otra hacienda otra hacienda del mismo dueño y vinieron los arrieros de la otra hacienda allí donde yo estaba a esa hacienda y luego este iban a venir a las dos a las dos se juntaron y nos vinimos otro día llegamos a Cicotlán y ahí dormimos con un señor que que era viejo del administrador allá del señor ¿qué año fue más o menos cuando llegaste a Cicotlán? ¿en el año de los treintas, cuarentas? no yo todavía estaba chiquillo yo tenía unos diez o dos años cuando mucho entonces fue en el año de los veintes el seis estamos hablando que sería como en 1920 cuando tú llegas a Cicotlán sí pues yo estaba en chico todavía no no tenía pero había una mula a la sana mocha de la cola y le dijo el padrón ahí ¿cómo se llama? el arriero el cargador el cargador mira esa mula es de allá en Cicotlán mucho cuidado con ellos no se te vaya a quedar por allá bueno nos vimos en Cicotlán la mañana aparejaron y luego nos vinimos a las dos y cinco a las dos pero llegando al revante ellos borrachos desde vieja que hay que hay borrachos dando el cargador con los cargadores y ya no lo saben maíz a los pulos en cualquier lugar tuvieron porque hay que comer maíz a los pulos la casa la última vamos a dejar pendiente ahorita la grabación porque hay mucho ruido allá afuera para que quede grabado eso ¿quieres tomar agua? ¿quieres pita agua? y ellos la luna llegó todo el día sin comer por los montes de salariales sin pisacheras sin potrer nada de pulas ya estaba el sol juanito cuando desde menos que ya me voy y ya rebate para agarrar el camino y estaba en la rodilla sin palmar sin entrar aquí para seguir por el camino sin venir cuando venía un señor para afuera y me dijo ¿qué va chavalo? me voy a buscar una escuela que se forme a la mañana a las galinas ay no dijo no te vayas a meter vaya el tigre que te va a pasar el camino y te vas a perder y te vas a comer ya yo quería buscar pues no te vayas no te vayas a meter y estaba platicando yo con él cuando yo se enterro tenía otro otro para poner una de todas las mulas oye él se prepara y ya viene y ya sabía de nuevo y ya me dijo me dijo el cargador ¿dónde la mula? no la pude ya cuando la viejo viene cansada de irme en el estuador todo el día caminando y nunca la pude ya la pude no la pude casi en huevones en el aire 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 y ya le rieron hay un tapojo para ponerle a las mulas con un chico largo que está ahí que dejo de pegarse y ya nos salió en el culo y yo en la hierba y yo en la hierba no me alcanzaba llegamos a Cigüatlan ah en el camino pasamos por un manantial cuando salió la mula derrumbada al camino pero entonces se vino el camino mira la mula y no la pulgada llegamos a Cigüatlan le dije yo a los señores ya llegamos decían que era yernos del patrón allá le dije yo le voy a entregar aquí la hierba le dije porque me quieren pegar y yo ya no quiero ir con ellos pues les entienden como pueden yo no puedo recibir la mula tampoco la mula no les puedo recibir y el otro el otro cabrero me dice yo te desciendo vámonos para allá yo siento cabrero se vaya a golpear nos vinimos llegamos a Cigüatlan y dormimos otro día ya para el jardín los peces allí habían echado las cargas las otras cargas para hacer la locación que hay la mula y acá la compañía le dijeron que les dijeron la mula de 10 mula ahorita no ahorita no el patrón no quería yo tenía una tienda la mataron la puerta como aquí y para allá era un ruso de nuevo grande de donde le dijeron las tres y así los que pudieran o que descansaran las cargas se iba a dar de comer echadas ahí desaparegaron la primera mula había un pasillo en el comedor de la tienda vieron de la pareja la primera y se arrancó como ellos y aquí se empezó a ver cualquier décimo del mismo oye mano le crecía en el mano ¿por qué se palmó esa mula? yo le dije no usted ya sabe que la da con la pesada y que se quedan perfectas no le dije es que no o fin que desaparece no sabe no lo está como da entonces a mí se me entendió yo le dije ¿por qué se le ha pasmado la pula? yo le se llamaba Jesús yo le voy a decir don Jesús ¿por qué se le ha pasmado la pula? no nunca me decía mi nombre nada le decía chavalo a ver chavalo dime y por qué se pasaron ya que salimos de aquí la pula el man comía de mayo entonces la pula se le pues yo creo se lo saldría del fuego o no se le se le dice entonces ay no comieron ay no comieron ay no comieron la pula no comieron ay por el el otro a veces te llame solito entonces no se le no comieron yo le dije yo le dije al hombre yo le dije cuando yo había siete muros con la pared y yo ya le dije nada a cargar y a parejar y a todo pero si quiero decir que le acuásale si no tiene trabajo para ti no está acuásale que yo ya con él no me no me no me no me no me don yo trabajo de me 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 ni ni no a almorzar, y el día me iba a venir a comer, ya tenía el otro viaje, ya tenía dos muchachos, ya me convidaban a llano a chalar, a jugar con el cerro, con la charla, a la resistencia. Y quedaba así cuando, así en la noche del caporal, y lo dijo el patrón, le dijo, quiero que me aprecie al muchacho cabretero, que hace algo, no voy a leer Vitorian, se llama Vitorian, no voy a creerse, que el caballo te vaya a hacer, no, 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 ya no quiero que lo vayas, ya no quiero que lo vayas, ya casi no, ya ya el muchacho se pide, y bien, miren, ya muy chistes, vamos a ver, a los servicios vayas, ya no, por allá mami, Junto, que alamos, ya son animales, ya lo vi, no tengo trabajo. Y yo allá iba a que, en atención los cabrestos, eran, los cabrestos, eran diez güeyes, nueve caneros, y yo, en la noche, en el sol, ya me decían. Ahora te llevas los güeyes a tal parte, allí me esperas, ya los güeyes fui educados, ya no nos los paraba, les hablaba, yo me separaba, me separaba, me separaba en la conferencia, una de las oficinas, a veces que traía, me dieron tres bestias para que me ancillaran, pero esa es la de las oficinas, los güeyes, los güeyes, los güeyes ya sabían que ya, ya llegaban los vaqueros, los camarones y los vaqueros, ya picaban el pueno, ya picaban la dieta, los calipianeros, y ya se encontraban aquí. Y ya suburbs, porque había 100 mil meses, con mil y media de gente, entonces sí, le voy a que quería 죽ar más o menos alegría de nosotros. Bueno, yo me enseñé a todos los campesinos, pasamos un tiempo así, a poco le dije, quiero que me apretes el muchacho para los trabajeros, pero yo ya no creo que no te vayas a vivir, más que a venir, más que a venir, sí, ya lo vi, no, yo ya te apretes, ya, me dieron otras dos bestias, que eran cinco, y me dieron estas dos bestias, y no hubieron una pasmada, tenía que enseñar uno un día, otro día otro, y otro, y se lo, no tenía que enseñar la luz de aquí otro día, ya nos quemamos a mañana, y había mucho pozo, y hacía una vaca que, una vez era que teníamos que tener, la vendéramos, para ordenar, porque allí se ordenaba, y les daba durante, para ver que losiquiles, sin qu Gesicht en la misma anybody, la venderles no, dongle, para el delje, 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 sino que, la de España, no quería tener ni la vaca, no importa, y va creer la sala, para tomarla con la vaca porque se va a llevarme me arranqué en la yegua y al tirarle el ancho se emposó la yegua que embropó y me embropó y se volvió y me entró yo me levanté al otro lado del pozo con las armas ensartadas de todo el pez y ya ya me dijo el peor no se volví a hacer nada no me volví yo me volví a una acción se trocó un acción maricito contra el rotadero entonces pues ya nos apoyamos y ya fuimos de gran la vez y nos acordamos con la vaca bueno así pasó entonces nos la trajimos y si no va después ya me mandaba el caporal ya me mandaba a mi solo con algún pelo o dos hay una vaca fulana de este color y de toda parida o como quisiera traírsela de este modo de este base que le dio a ser manconar y fue muy dedicado a los güey y ya ya no hace nada ya no hace nada me lo trajimos bueno entonces este duré tiempo allí se hizo muy amigo amigo el hombre y un día que me dijo mira había comprado un caballo colorado frontera muy machudo con una clenota grande con un caballo y yo me voy de esta tienda voy a ir a la otra y yo quiero que te vayas conmigo no mira donde yo te la voy que ahí vas a trabajar tú y no te dejo solo yo quiero que andes conmigo y estoy trabajando conmigo y pues bueno ahí me estuvo dando muchas como dije promesas y todo bueno y pues sí sí me voy y ya pasaron pasaron días cuando un día en la tarde me dijo mira yo hoy me voy y le voy mañana haces el trabajo y después que lo hagas te vas a tal parte ahí te espero te vas a hacer la venta que traigas y ahí la devolvamos para atrás nada está bueno ya en la mañana me levanté ya a ordeñar y yo ya ordeñaba y todo ya me levanté y todos los días tenemos que llevar un vaso de leche caliente al patrón que es más ya en las últimas vacas que ordeñábamos en la mañana y la gente muy admirada no calla no bien las cosas luego las voces lo que pasó ya me dijo el patrón le lloré la leche y yo me dijo y vitoriano le dijo miren no salió no salió ahora al corral no sé qué le pasaría será enfermo anda asómate anda asómate a su casa porque no salió pero es que a él ya le habían dicho que se había ido y ya me fui separado de la hacienda aparte de una casa y ya la señora ya estaba mayor y ya un patrón grande ya que ya lo ríe del patrón se llamaba juana doña juana ¿quién es hijo de tu esta madre sinvergüenza al cabrón que no me trató pero dios no señora cállese la boca no me hacía ni cuenta por atrás ya le dije al patrón ¿qué sabe? le dije la señora me pasó una maltratada y no sea yo no me hice un círculo y en mi gente fue esa y no pero ya me dios no pues se fue pero se fue una mujer casada el hombre se fue una mujer casada y ya la mujer tenía dos hermanos que el diario vivían en la comandancia diario hermanos que decían que eran muy asentidos y ya ah ya no me fui de Colombia ya se está yo era una semana trabajando aquí yo solo y yo también hice muy grande el trabajo para mí solo y ya le dije miren le hiciste que a otra gente al trabajo porque yo solo no puedo tener con todas las mujeres como les dijo eran dos mil veces y como ir y verle de bestia y una es pasar y una es para allá por los tres y una es para allá por todo caminar y todo ahí está aquí entonces y yo no puedo digo pues voy a buscar uno busco un hermano mío y ya le digo que que me ayudiera a trabajar entonces lo dejé yo solo a él después le nombran los rongos los rongos o camponeros de la escuela ya 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 se platica lo que había pasado con él entonces yo le dije si no te iba a trabajar con otro lado no 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 te iba a trabajar ya ahí con él entonces se me fue y también el pulpo le vas a cargar la leña para el palito le daba dos viajes de tarea de siete bobos nada más yo era cargar la leña estaba mocha y ya yo ya sabía cargar cargar todo de todo tanto la leña con los pastales con el sobre ya sabía cómo se podía detener de la pareja de la pareja de la pareja me echaron un viaje para almorzar y luego el otro para el mediodía para comer y ya me quedaron toda la tarde en el pulpo ya entonces ya ya que pasó lo que le dije que iba a ir con el sol de mi coronel mi prima hermana de vuelta va a estar allá y ya entonces mi camarada fue a comprar una vaca agarró una matanza en un rancho y fue a comprar una vaca en un rancho y tenía que pasar por allí por el día que era compadre de él el esposo de mi prima el hijo de él que era el cada de él y ya llegó que le dio que le fuera a ayudar traía una vaca que nomás que le hicimos por toda la roya que no que no hallaba cómo cómo llevársela por fuera de la roya y todos sabiendo el hombre que quiere todas las cosas ya pasan por yo pienso que ya con la ayuda de Dios así se vino se vino a ayudar a sacar la vaca del arroyo y pasar muchas muchas pasos del arroyo largo por el arroyo cuando encontró a un hermano de la mujer que se había llevado a Londres allí ya lo mataba con la pinto y ahí ahí lo maltrató le dijo solamente lo que no no sabía y ya el compadre o mi primo le por favor no lo vayan a matar dijo no quiero que me juega a pisar este camino hacia aquí que se despinde no pues ya no se me entonces ya no ya no ya no hizo él por ahí pero entonces yo acabé de arrancar la leña y ya me quedé sin trabajar entonces este ya 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 me dijo me dijo y las muchachas tenía dos muchachas grandes es el patrón administrador y una más chica pero la más chica se casó y luego quedaron dos grandes ya viejas ya no tenían camisanderas de aquí de trabajo de con ellos ya entonces me dijo mira yo te voy a voy a entregar la tienda y me voy a irte en una compré un terreno en tal parte y quiero que te vayas con nosotros allí te doy trabajo toda la vida que tengo es más mira yo te voy a irte como si fueras tu padre a la hora de tiempo que quieras ampararte yo te voy a regalar todos los precios que vayas a hacer en tu matrimonio y a la mejor de tu padre yo yo te voy a regalar todo lo que lo que necesite que ayude al patrón pues no hándale que que no uno es los sentimientos son muy yo creo que a veces muy fuera de la de la de la de la de la de la yo pedí a mi novia y nos vemos en la presentera para vivir pero no había en ese tiempo no había sacerdotes dieran servicio en las en los templos daban servicio algunos con escondidas en la casa el gobierno andaba queriendo matar todos andaban con fría todos los entonces yo yo pensé en trabajar pedí en una tierra para que sembrara medias con un señor una guisacerita y es no grande son tres años de 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 trabajar la guisacerita así déjame chatear a montoné para chatear a montoné que y ya acabé de marcha viajes por eso es bueno bien yo ya llegué allá con mi novia a ver si a ver si va a ver porque ya lo que había presentado de las cosas muchas veces las he sido sin ninguna derecera yo en vez de haber llegado a su casa ya me la habían dado para presentar yo la escribí yo le puse como si pudiera decir un franquero una hoja le fui a esperar al agua le llegaron al agua y yo le fui a estirar con él todos los días tú que tienes un salario yo en la casa siempre llegaron al agua una madrina y ella a ver la agua en el escándalo de agua si imagínate el escándalo y se fue pero ya se quedó un poquete para tener el agua se quedó un poquete para tener para que vamos a ver entonces yo en vez que se esperaba ya me la quiera la carrera y yo yo vengo a él En el tiempo amigo fue el Señor de la Argentina, yo fui yo, y en cine, porque había un corrado, pues había un perdedado, pero no era grande que yo tenía chivos, tenía chivos y tenían perros, yo tenía porque tenía una perra grande, y sentíamos a chivos que lo llevaban a la calle y estaban perros, y nos 받amos en el tiempo, él no iba a ser, para que yo no, las viendas, leer peyalاء pero seguir mejoredando.